Hasta se pudo permitir ser artista, digamos, en esta película, más allá de ser alguien funcional, de que te cuente la historia complicada de contar en el agua, con el tiburón mecánico, etcétera. Le dio su personalidad, claro. En la playa, que no sé qué, y se montan como en un ferry. Maravilloso, ese plano secuencia. A la secuencia esa, sí. Un plano secuencia maravilloso. De hecho, en ese plano general, discúlpame, que se mueve todo el pequeño ferry este y tal, ellos al final se acercan al primer término, porque Spielberg es un maestro en esto de cambiar los tamaños del mismo plano. De hecho, hay un plano muy bonito. Este es muy guay. Porque luego hay momentos que se acercan al primer plano y como que tienen un momentito de intimidad y casi están llegando al puerto. Me parece una secuencia, la típica que dices, te equivocas en la mitad y hay que volver todo a primera, llevar el ferry a primera. O sea, tardas una vida en hacer todo eso, ¿no? Me parece... Cine Millonario, el podcast.